Durante este fin de semana no se ha registrado ninguna incidencia con el dispositivo que reforzamos ante la ola de frío. Entre jueves y viernes tuvimos que hacer oce de atenciones y todos los casos fueron derivados o a la Hospitalidad Santa Teresa o en algunos casos le pudimos hacer acopio de enseres y de ropa para protegerse contra el frío o incluso la adquisición de algún bono de transporte público para poder llegar esas personas al destino. Estaban aquí de paso en el municipio de Cartagena. Estas atenciones se llevaron a cabo entre jueves y viernes pero insisto en el dispositivo que se reforzó a diario ha sido permanente durante el día y la noche no hemos tenido que atender ningún caso por esta situación de emergencia. Esto es debido al gran trabajo que se está haciendo desde servicios sociales y con protección civil previo a la ola de frío y previo también a Filomena. En el caso de personas mayores también hemos tenido durante toda esta semana la atención personalizada a nuestros mayores para que tuvieran también el refuerzo de todas sus necesidades y tampoco no se ha producido ninguna atención de emergencia. Lo más destacable es que el trabajo previo, la planificación de servicios sociales junto con protección civil y las entidades sociales con la huertecica, con ANZEN, con Cruz Roja y con el Hospital Lía Santa Teresa ha dado resultado. Y como ya sabíamos que el frío iba a llegar y se iban a intensificar esas actuaciones, pusimos todos los medios a su alcance para no tener que hacer esas atenciones de emergencia que son las que intentamos evitar. ¡Gracias!